vaya 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 viene amaneciendo la luz ya nos alumbra aquel día fuimos de las malcriadas que vídeo y la gente no sabe lo que fue después del vídeo nadie sabe algunos comentan que después del vídeo que nosotros que no sé qué si para la casa será a estar pamadeando ya como dos horas que le vamos a contar la historia a la gente porque según la gente digamos uno más de las cosas y ya queda libre de pecado porque uno tras otro uno tras otro uno tras otro lo van haciendo pero no por más no ese día que fuimos allá cara sucia hicimos el primer vídeo en el mercado el segundo si lo sacamos corrido nomás lo tratamos como unos cinco minutos para salir por qué sacamos de las malcriadas de ahí vamos a hacer el otro este pero para hacer el tercer vídeo nos tardamos dos horas porque a beto se le metió en la cabeza aquí va a lavar la camioneta y que le iba a lavar de abajo que le iba a lavar el motor que creo que hasta los dientes le cepillaron chido y desde que llegamos a cara sucia la voy a dejar allá y cuando estuvimos comprando y cuando llegamos ni se la habían tocado dijo la que entonces le metieron unos ganchos abajo la levantaron hasta el techo empezaron a echarle agua arriba hacia el lado de abajo y la bajaron le lavaron el motor de ahí la aspiraron a ver como se dice pero bien que la lavaron dos horas para hacer el otro vídeo hemos llegado aquí como a las dos y media venía más texcoza que saber qué hecho y eso que fue el día sábado y el día sábado grabamos de las siete de la mañana ocho y media los nueve de la mitad estamos chiflando la loma ya y ese día fue el día más triste hasta para mí fue triste porque yo me he hecho un coctel ya va a estar sin pisto venía yo que desgracia vaya entonces el día de ahora no más informales y de que beto no va a poder estar ahí porque beto como el día de cortando el vídeo fuimos a ahí estábamos frente a nosotros ahí y él quedó ahorita está conectado con con suero lo tienen ahí una planchita que le están metiendo ahí ajá cabal sí ah también antes antes de todo le voy a enseñar algo a un amigo mío para la vez de mi cumpleaños mi amigo la raza me mandó a regalar un un este un como se llama volado un mueble un mueble es como un lavamano o algo así entonces como termine la fosa ya empecé a arreglar el baño aquí está el baño no hay corriente todavía pero va entonces aquí está el baño y aquí está el mueble de aquí está la ahí está la taza la taza ya está pegada esta es la regadera ahí está la regadera este es el tubo esto lo vamos a cortar ahí al mero piso para que salga el agua para allá eso ahorita ahorita vamos este volado vamos a ponerlo aquí ve porque esta onda la vamos a colocar aquí esta cosa me regaló mi amigo la raza en todo eso que yo hace mucho ya ya funciona pero no lo ocupaba y todo choco está aquí puedes tomar agua todavía ese color es blanco hueso este blanco blanco y el blanco hueso verdad aquí está hablado de poder que me queden entonces porque la raza tenga reja aquí hacer las fuerzas botáme lo botáme lo también las pinza unos memes que hay que que sale cosas así que una puerta en el aire quedada ah sí allí va a estar el baño aquí va a estar la regadera aquí primero dios aquí en medio voy a echar una pared para dividir y aquí hay aquí también la ves echar como una puerta dejas de que hay de vidrio, dejas corredices, los que hay en el baño y en la casa, una sola puerta pero cuando quiere entrar allá, la abro y meto por allá y si viene alguien con ganas de echar su popiada abre allá y se mete ya, pero alguien aquí lava las manos aquí, allí está el espejo, el espejo viene aquí, chulada, si me queda bonito, así que gracias a mi amigo la raza para que vea que estamos instalando esa banda allá sabes como te hubiera quedado original, si hubieras puesto y hubieras comprado un pedazo, un metro de lámina transparente me hubieras puesto bien, si, el dijo pues lleno, una claridad y no esperamos hasta el foco allá, pues hasta ave mucho gasto de energía, pues rompo esas ventanas que tengo allí, o le abro un huevo en la pared ahí, aquí está la regadera desde los soles, vea, solo esta bozada vale 7 dólares con 50 centavos, esta bozada, sabes cuánto vale, antes dije 12 dólares vale, de eso ya quedé asquiendo, aquí está el espejo, entonces nomás ahí ese dato curioso les quería enseñar nomás para decirle a mi camarada que muchas gracias por el regalo que me hizo y siempre cada vez que alabame las manos de la raza, me voy a acordar, aquí está la que va, si esta, si este asiento hablar, este asiento hablar, a contar cuántas nenas he montado allí, está la que ni engarrunchado allí, está la tina solo hembras, le voy a poner allí al asiento, solo hembras le voy a poner, solo hembras entonces ahora vamos a hacer un pequeño vídeo, creo que no es un vídeo vamos a hacer, vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho, ya días no habíamos hecho eso, una obra social ¿y por qué? ya era tiempo, que ni las trenzas, las trenzas, allá estamos, no me voy a llenar después semillas, oh si echó bastante hoy de último se hallaron los pepinos para que tina y ese chupón que no estén allí, un morrajo le pegaron la tina, cuando fue el baile? el sábado, ese sábado que fuimos allá, la tina fue para el baile el siguiente día he puesto un estado que decía, así, ¿cómo que decía? esto fue lo que pasó, nos fue un gusto verte conocida, un gran chupón no dejes que le hagan las cosas tina, porque esas cosas dan cáncer yo no quería, se vi una cosa tina, pero el chupón que le hizo eso, entonces usted ese día, bueno por el estado que yo vi, ese día lo conoció y le gustó a usted, a él y a usted y pasó lo que tenía que pasar pasó lo que tenía que pasar entonces va a andar dorosa usted ahorita no, joda usted anda a andar dor no, ya no pero el siguiente día se anda a andar dor el siguiente día se anda a andar dor contarles también, es verdad que ya casi viene el agua allá va el cuñado de la tina ahí chanbecha también monta la tina, ¿cuánto va de la vuelta? vaya tina, váyame pero tenés que ir vos al anca de la tina vaya, entonces aquí va a ser la obra social que vamos a hacer ahora el día de ahora las bichas inventaron esto yo no quería pero como es que hagamos eso, que miramos como te cuesta para salir que no sé qué, que no sé cuándo, que aquí, que allá, que aquí para allá, y allá para acá entonces como saben que a veces aquí salimos con el carro, ¿verdad? y no hay dinero, solo para arreglar aquí lo menos se van unos, así como está ahorita todo se van unos 4 mil dólares no, mucho que hay no, bien, babo habla, pochelo bien bien, dijo la prieta porque hoy todo está caro entonces aquí yo no sé por qué bueno, como pasa correntada y como no hay muchas canaletas entonces aquí, miren, se ha hecho la canaleta y a veces que salimos al carro ahí se desliza, ahí está un gran hoyo en la cámara también nos mira así como lo vemos nosotros aquí en persona entonces vamos a tratar la manera de no arreglar bien cabalba pero a medio arreglar como porque no siga jodiendo vamos a jalar piedras de aquellas piedras que están allá abajo las vamos a tirar aquí en este hoyo en este hoyo tal vez más después le echamos tierra tal vez otro día pero ahora es la misión de jalar piedras de allá para acá así a modo de derrainar esas canaletas para que como cuando uno salga como aquí cuando llueve se pone liso entonces el carro o moto también se cholla así y se mete ahí y ya si hay piedras ahí pues se mete pues rápido sale uno entonces creo que ha explicado ya va más suficiente más claro que el agua en el estado así con esas ganas que anda la Kenny va imagínate lo que te agarran digo voy a comenzar yo la obra ahorita ya comencé aquí va adentro no te has quemado la tela con el carro no aquí no me viene aquí no me viene siempre que me entra cuando está lloviendo ay que va bailando y un día se viene por allá y el carro se le ha hecho y yo para era por toda la orilla ah si es que a veces creo que recula se le vino y ahí pegó ay lo dejó y no le había pasado a Kenny con el hielo pues ahí se lo saqueaba ahí ahí arriba se metió en esa canaleta y va a batallar pero como yo soy un hombre experto en carros verdad en manejar en manejar y toda la cuestión repito lo saqué porque para mí no hay nada imposible mire mire de manejar aviones de manejar barcos de manejar rastras de manejar carros de manejar motos y de matar dijo Ñeco y de manejar mujeres solo de manejar mujeres no porque no más tengo una es que se la vamos a poner Cherita mire a esa chiquita ay ay que me duele los brazos sigue yendo el baile ¿tiene como estuvo el baile? ay no le digo que ni cuenta se dio rico rico ay rico 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 ay rico rico esa es muy cholotona ¿te crees que vas a aguantar? ¿te crees que aguanta? tiene que aguantar aquí hay pequeñas mira que vende no es que si podemos llevar algo grandecita es para tirarles donde está más hondo y las pequeñas con más arribita va nosotros hemos trabajado en fobiales en el moco así no se ponga tiene que ser perdido el salvador ahí hubo un comentario que me llegó fíjate en ese video de las malcriadas que puso alguien de que que no sé qué que no sé cuándo decía y que sin gorrito no hay fiesta decía uy ¿y cómo así sin gorrito? que se pongan preservativos oh yeah no sé si es lo más rico que hay sin o con? hacerlo sin condo le voy a decir que como oye la canción no porque uno en la vida siempre tiene que protegerse de las malas porque uno no sabe quién quién ha andado con quién y ese quién con quién y ese quién con quién y al fin de tanto uno puede salir ¿verdad? no pero no para las personas que dijeron que nosotros fuimos nomás por grabar el video para que la gente vea porque como siempre decimos las malcriadas aquí las malcriadas allá y había personas que preguntaban ahí cuánto vale el servicio cuánto vale el servicio sí, llelo ahora vale la miada baila no, pe la miada debe estar lavando el brate ajá porque allí ese lugar ese lugar que fuimos nosotros les voy a explicar yo bien porque allí no explicamos bien nosotros esos lugares por decirlo así no es porque yo vaya como que vaya a querer ofender a la gente que está allí ni que me la lleve de vergón ni nada de eso pero esos lugares que fuimos nosotros allí son como por decirlo así los más bajeritos por decirlo así váyelo vas las becas en mi caso me hacen ché no quieren agarrar escuela vamos saldo no, pues sí esos lugares son como les digo ya no es que yo sea por discriminación nada esos lugares son como los más bajeritos que hay allí hay otros lugares que están más para la siempre en cara sucia ahí son como tres lugares quizás donde fuimos la vez pasada que esos lugares ya son como más por decirlo así como que va gente como de más dinero pues porque en esos otros lugares la gente va a decir vos como sabes porque yo acepto ya he mojido ya he mojido con el hielo mojido no, dicen de que allí un ejemplo un ejemplo digamos la Kenny está allí la Kenny trabaja allí y la Kenny llega y le dice a alguien invíteme una cerveza dicen de que la bebida para la muchacha vale cinco dólares y aunque sea de la misma que tome uno para uno dicen que vale uno cincuenta o algo así no sé cómo que vale para la muchacha vale cinco dólares por eso les digo ahí nomás va gente como de dinero pues porque allá donde fuimos nosotros a grabar ese video es como más más este que cualquiera puede ir pues que alguien que no lleve mucho billete pues ahí llega a salvar sus penas o algo así igual también con las muchachas creo que es más más barato el servicio ahí que allá en los otros lugares que les digo y esos otros lugares los abren ya es de noche ya en cambio y todos esos los abren a buenas solo echan el último un jabón y ya llega el primero así está la cosa a todas las razas salvadoreños salvadoreños barcelonistas creo que le metieron a la dana a quien a a barcelona y ahora a iza me dijo que estaban jugando iza mandó un mensaje nos fueron a ver el partido yo pegué aquí bienvenido a jugar si yo cuando me vine faltaban con más 5 metros me acabaría mandó a hacer si perdieron 2 a 0 perdieron el barça si y vos barça o real usted barça o real ninguno ah pues fuera de mi vista entonces ya vamos a poner pausa el video tal vez vamos a hacer otro video aquí para ayudar yo a los bichos porque como andar también yo grabando y no se puede no hay derecho dijo cantimola vaya así vamos a ir brincando aquí porque así está refiero refiero ya viene amaneciendo la luz ya nos alumbra vaya anda mamoy con tina no no tengo un comentario que puse Isabel Leiva Lencho cuando vamos ahí no como es que que deja y la 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 comentaba yo creo que puso como que que ya no es que se ve le iba lo tienen de nariz y esta chévere la triste una tristeza que me agarra a mi necesitamos de que la gente que tiene dinero aquí en el cantón abra uno no no necesitamos que la gente que tenga dinero que abra uno no 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 pero ¡Cherita! ¡Cabalas! En el de aquí arriba, en el otro Y después en un tiempo que se arregla aquí, va a sacar las piedras Pero a ustedes mismos los vamos a traer porque ustedes saben cómo las han acomodado Allí buscan máquinas que les rompan Más que... Más que andamos perdiendo la... Más que andamos perdiendo el clima Más que andamos perdiendo el clima Ahorita hacen un stop, ahí les voy a hacer una pregunta También le voy a hacer una pregunta ¡Ay Dios! Espere, tiene un stop ¿De qué? Pero no me vayan a decir, no sé, necesito una respuesta ¿De qué? Vaya, que ni voy a necesitar una respuesta No sé Ni tampoco usted ni vos, hielo Depende Tampoco vayas a decir lo que el hielo dijo, eso lo vayas a responder Solo por las partes Vos, lo que vos Siempre con el tema de eso, de ese video que vamos a hacer nosotros allá ¿A quién le pregunto primero? A mí Vaya Para vos, hielo Para vos, para vos, para vos ¿Vos mirar bien eso? Sí o no Que haya ese tipo de trabajo Y ese tipo de lugares así Fíjate que sí ¿Por qué? Porque Bueno, yo por mí, yo no oigo, pero... No, no, no Pero se mira bueno, ¿sabes por qué? Se mira bueno No, no es por ofender a nadie Pero fíjate que En el mundo dijo Calle 13 hay gente, ¿verdad? Hay algunos que van a pasar consulta o algo Y eso es verdad, los doctores, a veces que le dicen a uno ¿Qué le falta de amor? A bastantes le pueden decir que falta de eso, ¿está? Sí, ahí está un pasito, pues Haber lo dicho antes Entonces, pero, ¿está bueno o por qué? Pues sí, porque... ¿Por qué algo es necesario o algo o qué? Tal vez no es necesario, pero como cada quien con sus gustos es el que... Vaya, pero digamos un ejemplo, digamos yo voy allá Y el doctor me dice, mire y dice, ¿qué falta de esto? A mí nada me cuesta, conseguirme mejor una mibicha ¿No te va a costar más? En cambio yo le gaje Pues sí, pero... Pero digo yo En vez de ir allí Mejor me consigo una mujer que va a ser para toda la vida En cambio, amor, amor de un rato, nomás es eso Lo que te va a caer bien, supuestamente para los doctores es eso Nomás la medicina ya estuvo Oye Entonces, ¿por qué está bien? Si conseguís una novia A la novia... Puedes conseguir la novia al mismo día la puedes conseguir Pero no va a ser así Que la vaya a decir Fica el doctor esto y esto y... F loca, loca... Entonces para el hielo... Al hielo le encanta eso No... No, por mí no, pero... Si hay gente que... Y vos si fueras así... Como vos dijiste ese ejemplo Si vos fueras allí A la clínica Y te dije Fica usted falta de esto Fuera vos allí Allí hablaré con el doctor Y yo le dijera Mire... Dígame la verdad Si estante es que me cujas morir Ahorita Esto va a decir Porque... Si estante es que me cujas morir Es el caldo de vida o muerte Pero si estante es que no entonces... Entonces regresamos al siguiente video Le vamos a botar la quenna y la tina Ahí viene Jocotombe ¡Huevón o cazán!